Es un tiempo que no tiene la misma rapidez que lo cotidiano. Ese tiempo lento es el tiempo que, donde las transformaciones, las continuidades y las rupturas en términos culturales llevan mucho más tiempo. Y ahí es donde entonces nosotros, en términos de una pedagogía de la memoria, estamos parados en un claro y en un lugar, yo diría que casi privilegiado. ¿Qué es ese lugar que tiene que ver no solo con las batallas por las memorias en Pugna, sino con la batalla cultural? No es casualidad que quieran destruir la educación. El avance contra los sindicatos tampoco. Macri y Sovich compartían el mismo diseñador allá atrás Sovich y hoy Macri de políticas de seguridad. Macri sabemos que piensa en torno a terminar con los sindicatos y el tipo este que se presenta de candidato a gobernador dice que va a terminar con el curro de la educación porque él sabe cómo es. Ahí hay una línea. Pero también estamos nosotros, todos los que estamos acá, todas y todas, luchando por eso, por esa lucha por el sentido, en definitiva. El compromiso de cada militante de nuestra organización de saber que cada paso que damos tiene la responsabilidad de no dejar ninguna de estas cosas de lado y mirar ese conjunto que hace que nuestro sindicato haya sobrevivido como organización al golpe que significa la muerte, el asesinato por la espalda, el fusilamiento de un compañero y haber tenido la fortaleza para seguir exigiendo justicia y seguir planteando en la agenda política la importancia de una justicia independiente. Por último decir que creemos que la justicia completa no solo es un acto de reparación para los docentes en general, para las docentes y para Sandra Rodríguez y su familia sino que entendemos que es un acto de reparación social, que es un acto de reparación en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Así que la verdad que estamos muy contentas y contentos de poder generar este espacio.